Muy buenas, como ya sabéis, Riot lanzó un comunicado oficial comentando que iban a eliminar 530 puestos de trabajo, lo que suponía un 11% de sus trabajadores. Y parece ser que en ese artículo intentaron ocultar una cosa que lo cierto es que no van a poder finalmente, ya que ellos comentaban aquí lo siguiente, en el que tienen un compromiso muchísimo más ambicioso que nunca con League of Legends, y que ellos iban a priorizar todos sus equipos para de esta forma centrarse en los contenidos de este juego. Comentando que vendrán eventos, modos y hojas de ruta con un futuro vibrante. Vamos, que esa cantidad de despidos no afectarían para nada a League of Legends, y lo cierto es que no es todo tan bonito como lo pintan en el artículo. De hecho, ya se empieza a notar esos despidos masivos que han hecho, y en este vídeo os voy a comentar en qué cosas va a afectar, así que vamos a ello. Lo primero, han tenido que cancelar un proyecto del cual llevaban trabajando dos años, que en este caso era una plataforma de stream para hacerle competencia a Twitch. De hecho, aquí ya comentan que el nombre de la plataforma iba a ser Riot eSports Network, o bien REN, y se iba a utilizar para de esta forma ver el competitivo de League of Legends y también Valorant. Pero debido a esa cantidad de despidos, pues esta plataforma desaparece, de esta forma tirando por la borda dos años de trabajo. Vamos a ver más cosas. A principios de este año, como ya sabéis, Riot había anunciado que iban a hacerle un reward completo a Shyvana, tanto de habilidades como su aspecto visual. Pues bien, la persona que se iba a encargar de su gameplay, que se llama Riot Raptor, ha sido uno de los afectados de esos despidos. Así que muy posiblemente se va a retrasar bastante el reward de Shyvana. Esto me trae viejos recuerdos, como por ejemplo pasó con el de Skarner. Entonces, Riot anuncia que le va a hacer un reward a Shyvana, y dos semanas después despiden a alguien que iba a trabajar en ese reward. También Riot ha despedido a otros trabajadores, como puede ser precisamente el que estaba creando al nuevo campeón, que es Smulder, trabajadores que se estaban encargando del nuevo campeón de Freljord, e incluso el rework de Skarner. Por si no fuera suficiente, también despidieron a personas que habían creado skins y campeones muy populares en League of Legends. Y así es como Riot agradece el trabajo de estas personas, simplemente despidiéndolos y ya está. Aquí tenemos una lista bastante completa de trabajadores que han sido despedidos. Este es el nombre y a esto es a lo que se dedicaban. De hecho despidieron a un montón de diseñadores, sobre todo también los que se encargaban de gameplay de los campeones. También incluso los que se dedicaban a hacer análisis. Así que bueno, yo no sé el futuro que va a tener League of Legends, pero con estos despidos no tiene muy buena pinta. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, despidieron al que se había encargado de crear KDA y Heartsteel. Que tened en cuenta que KDA fue un auténtico éxito. Aquí una trabajadora de Riot ha comentado lo siguiente. He recibido muchas preguntas sobre campeones y actualizaciones de campeones. Todavía estamos en proceso de determinar qué podemos respaldar en función de los plazos. Estad atentos a la próxima hoja de ruta para obtener más información. Por lo que comenta, lo único que no se va a ver afectado por los despidos son Smolder y también el reward de Skarner. Realmente a estos dos campeones no les afecta porque Smolder ya está finalizado y el reward de Skarner, si no está finalizado, poco le faltará. Así que no os preocupéis que el reward de Skarner seguirá saliendo a principios de este año. Puede ser en febrero o como mi tarde en marzo. Acordaros que Riot había comentado lo siguiente. El equipo de modos de juego está desarrollando un modo para que os relajéis jugando con amigos. Muy posiblemente que ese modo de juego que nos querían traer finalmente se acabe retrasando. Lo mismo va para futuros rewards de campeones, campeones nuevos y otras cosas. Y esto es todo gente, ya veremos qué pasa en los próximos meses. Un saludo.